Si estás con tus amigos y ya estás pensando en lo que sigue, Pepsi Vidrio 1.25 litros es para ti, porque es intercambiable y retornable. Así cuando se acabe podrás ir a la tiendita y cambiarla por otra igual o por algún otro sabor. Nueva botella de vidrio 1.25 litros, pensada para la que sigue. Sí con Pepsi.